Una vez más, junto a la familia Moabra, la familia Uciña ¡Ay! ¡Sí! ¡Y que viva la graduanda! ¡Ay, pero que viva caramba! ¡Sí, sí! ¡Ay! Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Por las dudas que tienes, el amor que yo te doy Por las dudas que tienes, el amor que yo te doy Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más ¿Dónde están los padrinos, eh? Quiero invitar a los clavantes padrinos de Salina Anonce ¡Ay! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Y esta es la agrupación Sinceridad, los del barrio ¡En vivo, en vivo! ¡Ay, ay! ¡Ahora estamos la graduandas! ¡Un abrazo! Siempre estás a mi lado, ni a un vacío, soy feliz Siempre estás a mi lado, ni a un vacío, soy feliz Porque tus dudas matan a mi amante y corazón Porque tus dudas matan a mi amante y corazón Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Y eso viene a iniciar Románticamente Somos la única Los del barrio ¡Cómo! ¡Los del barrio! ¡En vivo, en vivo! Para todo el Ecuador Para la gente que haría su bienvenido Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Si nuestro amor se muere, la culpable serás tú Por la duda que tienes, el amor que yo te doy Por la duda que tienes, el amor que yo te doy Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Así es que los invitamos, los invitamos a bailar en Celia Nocte La primera parejita de Celia Nocte ¿Cuál es la primera parejita de Celia Nocte? ¡Eh, ja! Siempre estás a mi lado, mi amor, sí, yo soy feliz Siempre estás a mi lado, mi amor, sí, yo soy feliz Porque tus dudas matan a mi amante corazón Porque tus dudas matan a mi amante corazón Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Incluso a veces pienso que tú quieras terminar Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más Si haces lo que tú quieres, puedes irte, no vuelvas más ¡Suscríbete al canal!